Hola, soy Vilte y seguimos jugando a Watering Waves. ¿Qué pasó en el episodio anterior? Pues que encontramos a Jinxie, hicimos unos cuantos puzzles en esta sala y yo lo dejé ahí porque si no los episodios se hacen larguísimos. Así que ahora lo que vamos a hacer es volver al path de la misión, al camino de la misión para poder acompañar a Jinxie a luchar contra Jue, la centinela o el centinela porque ya no sé lo que es. ¿Tengo que bajar? Subir no era, era bajar. Podemos pillar el banner con dos bolitas de esta, esta sí es la del evento. Y por cierto, yo pensaba que esto era simplemente la misión principal pero si tú le das a ir, bueno, hay otros más que son, bueno, este y este estoy complicando, ya lo sé que se abre como si fuera una casa esta antigua japonesa, ¿no? O sea, como los biombos estos que tienen. Pues que tienes cositas para, según vais haciendo lo que requiere para recoger. Llega al monte de firmamento, ¿ves? Lo hice ayer, pues no lo recogí porque yo no sabía la existencia de esto y ayer lo vi después de grabar, digo, ostras, aquí hay cosas para pillar. Activa el nexo de resonancia, no sé qué. Toma un baño en el manantial de Sagazzy. Bueno, esto ya lo haré yo tranquilamente pero que sepáis que hay varias fases de esto que podéis pillar. Abre la puerta a la ruina en el paso de la verdad. Podéis pillar por la estrita que os viene bien para las tiradas. ¿Veis esta Jinzy? Bueno, voy a ir a reunirme con Jinzy que está un poquito más adelante. Hay un puñado de objetos por aquí. A ver qué nos pide. ¿No habla Charlie? Vale. Necesitamos un modo de restaurarla. Vale, hay un cofre ahí arriba. Vamos a pillar primero el cofre. Los cofres no se perdonan porque también dan astrita. Poca, pero dan. Y ponen 20.000 cofres. 20. Ahí. Perfecto. Y ahora pues tendremos que... Claro, eso es lo que hay que pillar. Obviamente no podemos pillarlo así. Habrá que mover estas losas con el tiempo. Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a examinar esto de aquí. Por si hubiera alguna nota. No hay nada. Bueno, entonces tengo que disparar. Supongo. Cambiamos a nuestro equipo de disparos. Vale. ¿Se queda puesto? Un orden. Vale. Pero en ningún sitio me ha dicho el orden. Pues acertado. Pues de derecha a izquierda. Vamos a ponernos nuestro equipo. Bueno, uno de los equipos. Recuerdo que no se pueden subir todos los personajes porque es imposible. Porque como esto va materiales gastando placa ondulada y se recupera con el tiempo, pues está calculado para atrás. Una trampa. Esa trap. Corre. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, que está calculado para que tardes muchísimo. Ah, que es un boss. Lume escama mecánica. La escama sólida de la lume escama mecánica forma una barrera protectora que reduce todo el daño entrante cuando está activa. Hostia. El núcleo de la lume escama mecánica queda expuesto después de cada ataque y cuando está inmovilizada. Después de cada ataque, pero suyo. Hay que lo ataque en ese momento. Eh, eh. Eh, eh, eh. Ah, vale, que no llevo los míos. Quiero ver cómo se mueve. A ver, Jinxie, ¿qué es lo que hace? Claro, pero yo gasto... Vale, y si me dejas caer al suelo para cambiar de personaje, gracias. No, 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 no. Es que me han cambiado los personajes por unos que han puesto ellos. Y entonces, eh... La resonadora no pegaba nada. Porque, bueno, por el elemento supongo. No, así un boss con mucho ataque raro. Bueno. Lo he acabado arreglando al final. Es lo que hay. Piedra de llama, piedra de plasma. Vale, esto eran piedras de flama. Pone aquí. Y eran tres piedras para abrir la puerta. Habéis visto que se ha abierto en ese momento. Vale, que el centinela Jue no... No intervino, no suele intervenir. Bueno, no suele. No interviene nunca en salvar a la gente. Para que ellos tengan su propio curso de la vida. Pero... Decidió intervenir. Por alguna razón. Nivel medio. No cojo los minerales porque tengo muchísimos y luego no sirven para nada. Esto... No hemos estado ya aquí, es verdad. Sí, claro. Es donde se ha abierto la puerta. Esta era la primera piedra de flama. Esta de aquí. Bueno, pues ha sido circular el tema para que volvamos a... Por aquí, a la puerta. Nueva misión. V. Ah, digo, ¿por qué hay esto? Claro. Ahí no puedo cambiar personajes. ¿Por qué no ha terminado aquí deslizándose? ¿Cuántos lagartos hay aquí? Azurro. Sí, puedes despegar. De la pared. Se han enganchado y no... Otro lagarto. La llave cifrada. ¿Cómo que la llave? ¿Esto es la llave? Pues un ascensor. ¿Habrá algo más? Sí, hay una campana. La campana esta es un ítem nuevo de esta zona. Que son como los ataúdes de desonancia. Así que ahí tenéis que pegarle a distancia o físico. Para... Obtenerlo. Venga, va. A ver qué pasa. ¿Dónde vas, puntero? Cuidado bien de la llave cifrada. ¿Cómo? Te dejo el resto a ti y a Jinseng. ¿Y tú? Tú pegas fuerte, te podrás venir, ¿eh? Es nuestra guía de camino. Y que ya ha hecho su propósito. Que era reunirse con Jinseng y va a tener dolor de espalda a la señora. Exagerado, ¿no? O sea... Contaré con vosotras dos para ir y enfrentar a la centinela. Ahora es la centinela. Eso va a cambiar. Según quien traduzca el texto, es el centinela o la centinela. Esto es lo que puedo hacer por ti. Estoy aquí para guiar, no para intervenir. Vale, ¿pero me deja ir ya a matar al bicho? Por favor. Y que Frasidu está por aquí atacando, etcétera, etcétera. Vaya, no sé qué le he dado. Porque le he dado a pasar texto y de pronto ha aparecido ahí algo. A ver, sí que es Frasidu, que no me he quitado ojo de encima. Es como muy épico. Se está yendo de forma demasiado épica. Es que va a morir. Que tiene otro lugar. Está aquí Skark. O Frasidus. Claro, es que ella es maestra de fuego. Ah, es Frasidus. Y nosotros nos vamos. Con Yue. Mientras que ella se encarga de Frasidus. ¿Le ha rebotado la bala en el pecho? O ha sido cosa mía. Sales del paso tan rápido que ni puedes leer nada. Bien. No, que no me preocupe. No creo que nos encontremos más emboscados en el camino. Vale. Y ya está. Vamos a ir a matar a este que es nuevo. Y no sé si un boss o qué es. Ah, pues sí. Un boss. Te juro que le he dado a esquivas perfecto Y le ha dado igual Vale, correluces Transformate en correluces Y se abalanza Muy bien, gracias Bueno, vamos a verlo aquí Que es donde podemos verlo mejor Objeto nuevo Que no sé por qué esto no se queda guardado Como lo tenga yo ordenado ¿Me entiendes? Así solo Bueno Es lo que hay De espectro daño gelio Pues ya salió mal Pues, por lo que hay Mantén pulsada la habilidad de eco Para penalecer como correluces O lanzándote hacia adelante Entonces este es como Bueno, ahora como para encontrarlo Porque hace mil años Que no Que no mato al bicho este Este Es como el jinete infernal Que lo dejas pulsado Te convierte en el jinete con la moto Y puede ir Por el mapa Un poquito Vale, hay muchos mapas Hay muchos mapas Hay muchos cofres Y esas cosas Que yo lo haré tranquilamente Porque si no Me dan las uvas Esto de aquí Que es por donde hemos salido Es como si fuera Una prueba de esa Mira, hay un desafío Una prueba de estas De Donde gastas ¿Cómo se llama esto? Las placas onduladas Y se me ha olvidado el nombre de las cosas Bien ¿Qué hacemos? Pues Voy a activar Aquella baliza Porque así puedo Volver por aquí Ese tío estaba flotando Bueno Aquí ya no es por donde hemos salido Hemos salido por aquí Que se me ha ido un poquito ¿Esto qué es? Mierda, yo iba a activar eso Mira, en este dispositivo Hay algo grabado Ahora debemos abandonar Nuestro santuario Y cumplir con nuestro deber Nos regresaremos Hasta que la victoria Sea nuestra Para completar El rito de la ofrenda Busca la lámpara Vidriada En la cordillera Zwangi Si dice que se encuentra allí Este será Tu primer destino Tío Fugo Ah, tío Fugo Estaba allí En el castillo ese Como castillo Lo he dicho castillo La plaza al pueblo Bueno Activado Y todo esto Lo he dicho Haré yo Tranquilamente Las cosas A mi ritmo Muy bonita la canción La verdad Pero tenemos que ir A seguir Con la misión Vale Esto es que tengo yo Que tirarme por ahí Sí Una señora magistrada Ha vuelto Han dicho Jeca ¿No? Pero eso no era Alteza Aquí en magistrada Y bueno Claro Es que la traducción Yo digo Pienso Que la traducción Es muy mala De este juego Pero malísima Pero es lo que hay Shinji Colocó la llave cifrada En la forja de llave Ah, esto es la llave cifrada Es que La cámara está abierta O sea La cámara Miannon Que donde descansa Yue Está abierta ahora Puedes proceder A entrar Llego pensando Que son familia Nos va a contar Algo importante Vale Vale Pues no lo he leído Gracias Charlie tenía razón Prasidus Usó la investigación De la corte Yitin Que era como Esta civilización Antigua Que se dirigió En el sitio Donde estamos ahora O sea De donde salió El resto de personas Para atrapar A nuestra centinela En su cámara De descanso ¿Cómo lo hicieron? Usaron los cronoclasificadores Hay que recordar Que centinela Yue O la centinela Yue Estaba herida O algo así Entonces Había perdido Parte de su poder De Avanzar en el tiempo Solo puede retroceder O algo así Si era Envió un escuadrón Al monte firmamento Y tenían un plan En dos partes Colocar el artefacto El cronoclasificador En la cámara Mian Nobu Y luego Atraer a la centinela Que al final Lo que pasaría Es que La capacidad De resonancia Del centinela Chocaría con la energía Del cronoclasificador O sea El artefacto Que los Frasidu Había puesto En La cámara De Mian Long Y que al final Esto le causaría daño Bueno Mucho supone Parece ser Que han tenido éxito ¿Cómo podrían Unos cronoclasificadores Atrapar a la centinela? Explotando O algo así Seguro Y si lo modificaron Un montón de ellos Llevado a su límite Todos trabajando juntos Para dar un golpe masivo Y que eso No derribó al centinela Es que esto tiene Bastante logres Pero es que sigo pensando Que está mal traducido O algo Pero bueno Después del primer golpe Instalaron crestas De llamaradas Crestas de llamaradas Que no sé lo que es Modificadas En la cámara Mian Long Para formar Un campo de fuerza especial Junto con esos Cronoclasificadores Antes hemos abierto Una puerta Con las piedras De flamas A lo mejor Esto de llamaradas Tiene algo que ver Con eso No lo sé Bueno Esto impidió Que la centinela Recobrara su energía Y finalmente Limitó su movimiento Y percepción Debemos liberar A la centinela De ese campo de fuerza Primero Que la gente De Villarcoiria Bebió mucho tiempo Con el centinela Y pueden saber Si está bien o no Que sabe que no ha venido La magistrada Solo aquí Por A protegerlo a ellos Que le cuente Lo que sabe ¿Y si le informó A Shinji Joé Gracias Esta gente La centinela Esta herida Ha estado empeorando Ha sido atacaron Mientras uno Se había curado Sus planes Son siempre astutos Me pregunto Me pregunto Me pregunto una cosa ¿Esta gente Jugará su juego? Porque que te pongan Un mensaje en negro Con tres líneas Y que no te den Ni tiempo a leer Las dos primeras Palabras Pues lo mismo No ha jugado Tu juego Bueno Seguimos Hasta hablando De la historia De Jinji De la magistrada Es siempre Un desafío Descifrar Las intenciones Del centinela Es que el centinela Eligió A Jinji Que es esta Para que fuera La magistrada Y entonces Fue criada De pequeña Se la llevaron De aquí A la ciudad Y la criaron Bueno Pues como hacen A los reyes Y la No La forman Para que Gobierne el pueblo Y ahora que lo reflexiona Pues se da cuenta De que si el centinela Vio lo que iba a pasar Y por eso La puso ahí Es el resumen Básicamente Pero nunca pensé Que estaría dispuesta A seguir con esa profecía Pero no sabemos Fue aquí donde encontró A gentinela Aquí Y aquí que nació que su vida es para estar con el sentinela está conectada al sentinela pero su deber como resonadora no es la única razón y que la está haciendo por su niña pasada pues por ella misma por la zona y que lo está haciendo por su gente básicamente es hora de florecer a la madre seguro no importa lo que suceda la gente de villarco iris te apoyará pero está hablando en verdad lo que está diciendo es si se va a liberar este sitio porque este sitio ha estado protegido vale del resto de lugares del mundo así ahora cambia el tema de te quita y esto de un interno no que mi chito naruto oculto que harí más de un interno va a show a new o catador está haciera no más está des está listo ya no ha dicho dónde es por cierto no he encontrado el tío de las campanas si angie si angie vinge es que me sonaba lo lg pero no es este ya tío fue es una de las notas que he leído antes vamos lejos es esto no está muy lejos hay síntesis aquí bueno yo supongo que cuando acabemos la historia se descongelará la gente y volverán a la normalidad gente para luego cuando se cual manera de la�� patrón es unaa de losだos ronó en suidad son otro y eso está yo 3 4 4 1 6 3 5 5 6 4 5 6 6 5 Es que no avanzo porque los mismos están hablando Y cuando avanzo aquí se ponen a hablar de nuevo Entonces se elimina el comentario anterior, ¿sabes? Vale, vamos a activar la baliza Este boss Me asusta ahora Toma, pa' luego Ah, y rebota y no la ha dado, ¿sabes? Alá, que te creas que te va a escapar El ECO nunca falla Vale, no ha dicho que fuéramos por aquí Pues se puede ver Eso, como unos trazos así como de pintura pero transparente y tal Eso es como una especie de barrera, ¿no? ¿O qué? Vale, avancemos Cofre Ay, se mata ¿Qué ponía? Espérate Espérate un momento Se activa, eso Es que he leído tortugas Misión secundaria Y te dan ¿Esto qué es? Un mandoble Mandoble azul ¿Vale? Misión de exploración Bueno, pues Ya tenemos misiones para otro día Ha sido Al entrar aquí Esto va a entrar aquí ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos nosotros? Esto es arriba ¿Vale? Y se me quita Vale, pues muy bien Perfecto O sea, si tú estás aquí viendo el mapa y le das al de arriba Ahora hay que hacer zoom No sé ¿Qué problema hay con Tener así y darle aquí? Qué raro Funciona eso Bueno, hay gente ahí abajo Por cierto Esta gente ya está Estos enemigos Están en nivel 73 Necesitamos Subir Estamos ya Es que estoy ya A punto de De subir Al 50 Y yo supongo que Podré ascender A los personajes Lo que pasa es que no sé exactamente Próxima ascensión En la sexta fase de Sol 3 Sexta fase ¿En qué fase estoy? No tengo ni idea Esto es muy raro O sea, ¿por qué lo complican tanto? Si estoy Bueno, si estoy rango 5 Será Pues yo qué sé Es que no te voy a mentir No lo sé ¿Por qué no lo ponen clarito esto? Ah Y una cosa Antes he matado Para hacer las misiones diarias He matado a uno de los ecos Primeros El primer eco que matas Al primero ¿Vale? Y me has dado este logro Que ni lo he recogido todavía A sobre un eco De clase marea o tsunami Por primera vez Me lo da ahora ¿Vale? ¿Cuál he matado? Este Destronado Que aparece aquí Al principio del juego Vas por aquí y por aquí Y lo mata al primero Lo absorbe primero Me lo da ahora ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? Perla de long Ya pillé una, ¿no? Ah, ya se ve Son varias Vale, vamos a ir Para abajo Aquí son varias Quiero todo ¿Qué es eso? Hay minerales Y hay perilla Creo que se llamaba esa Planta Y poco más Bueno, ¿verdad? Te llame bueno Ya sabes Tendrido No ¡Puplicabón! ¡Vamos! ¡Puplicabón! ¡Vamos! 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 Muchos enemigos Para que Te des cuenta De que te va a costar El combate Porque están A un nivel superior Me curo Con Berina Otro tío muerto Más combates Más combates Vamos a matar este primero Ha salido otro A ver ven por aquí Estás a punto Pero es que A pillar este también Ya que estamos al lado No estoy mirando Los ecos Porque Ya llevo todos los ecos Que debo de llevar Equipado No en sus mejores Estadísticas Viene una campana Pero por ahora Están bien Porque Para tener ecos Perfectos Va a tener que jugar Y farmear Mucho Y que pase el tiempo Porque para farmear Las cosas que se necesitan Para subir de nivel Los ecos Va a tener que Esperar Mucho tiempo Vaya Ah vale Sus escamas Está sufriendo Debe ser la cámara Mian Long Bueno Que ahora Que vamos a ayudar A la centenela La superficie del agua No se mueve En absoluto Bueno Que está congelada Por el tiempo De alguna manera Ahora podemos Caminar sobre el agua Estamos demasiado lejos Pero ya Pues si se para aquí En vez de ir para allá Si que necesitas ver Que está pasando Todo el rato Te están diciendo Tenemos que ir rápido Tenemos que no se que Así todo el juego Cuando te paras O sea Cuando se para Eso puede ser Que luego se congele Cuando se está parando Todo el rato A hacer cosas Como yo ahora mismo Que me voy a parar aquí A matar A estos bichitos ¿Por qué me he parado A matar estos bichos? Porque no lo tengo Y tengo casi El módulo de datos Esto que Esto no es lo que busco Por aquí Lo que estoy viendo Ah pues ya hemos subido Hemos subido Experiencia de módulo de datos 30 de 9 9 9 9 O reclamar Bien No nos han dado Un punto de Como era De energía Yo creo que esto Está bastante bugueado Igualmente Igualmente Porque habían metido Echo Nuevo Y yo no sé Si los tengo todos Yo diría que no Porque falta el boss ¿No? Este es nuevo El clan bang Que te puedes convertir en él Este que es el que acabamos de pillar Bicho fuego Este lo pillamos el otro día Está chulo Pajarillo Correluces Es como el boss ese Que hemos pillado antes Y ¿Cuál más? 1 2 Y 3 Pues nada Pues tenemos El Módulo de datos Yo le digo calabaza También le puede decir BP8 La calabaza esta La tenemos al máximo Sin haber tenido todos O vale Muy bien Bueno y lo que nos da es Claro Probabilidad 100% De eco legendario Llevamos 80 100% Vale Seguimos Bueno pues Anda mira El boss Ahí El perrillo ese Si está congelada el agua ¿Cómo chapoteamos? Casi está congelada en el tiempo Curiosidad curiosa No hay puntero en una cosa Puedes sentir la presencia Del centino en el interior Pero no responde Pero eso está parado en el tiempo Pero hay agua dentro Pero digo yo ¿Es un leviatán de agua Este dragón? Cámara mi alón Gracias por ponerme Cosa que no estoy viendo Eh Vale Nos dice Es que ¿Sabes qué pasa? Que nos ha puesto algo En pantalla Mientras que se acercaba A la puerta Y ya no sé Lo que ha puesto Opera con el crono Clasificado Y ajusta el nivel Del agua Vale Vamos a hacer eso Y que tenemos que Ahora le dicen Piedra llamarada Antes era piedra flama Ahora es piedra llamarada Según quien te otra busca Es una cosa Es otra Qué felicidad Vale Esto Necesito quitarlo todo entero Bueno Está aquí abajo Pero Si yo hago así O sea Da igual Que lo quite entero Acércate y activa La piedra llamarada Y luego apaga La cresta llamarada Allí también hay algo Allí es por donde hemos venido nosotros Era tan alto Vale O sea que vamos a tener que matar a este bicho Está ahí la piedra Y esta es otra piedra Aquí va Aquí hay una Pero da igual Hay una cosa para romper 81 Ah ya sé lo que ha pasado Ya sé que cartel El que han puesto Hasta luego Socorro Muy pequeño No tengo nivel ¿Sabéis que cartel ha puesto cuando la puerta? Ya hemos alcanzado nivel 50 Ese ha sido el cartel Ese ha sido el cartel Y nos han dado Un paquete nuevo De suministros Por llegar al nivel 50 Luego hay 60 Y tal y cual Luego te lo van dando De 5 en 5 En vez de 10 en 10 Porque ya es más difícil subir Seguramente Afinados premium Tubo sellado Y caparazón muerto Pues tampoco es que Tampoco 400 Tengo 900 Y me dan 400 Perfecto Me gusta mucho eso Vale ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora Podemos ascender A los resonadores Y resulta que a esta Si la puedo ascender Porque las cosas Que nos pedían Se conseguían Dándole los ataúdes de sonancia Al tío de Chisia Pero me acuerdo Como se llama El hombre ese Así que a esta La podemos subir A nivel 80 Cuando tú Haciendo un personaje Tiene una frase Propia Que la desbloquea Y es lo que estaba La mucha está hablando Pero como no nos ponen Subtítulos Pues ni idea Eso lo puedes ver Bueno Y la próxima ascensión En el 7 La séptima fase Que será Dentro de 10 niveles Esto lo puedes ver En el dog tag Que hay aquí Que parece una lápida Pero no Es el dog tag Es decir Como lo de los militares Las plaquitas Y pues Es esta Es esto Y aquí viene la traducción Por si lo queréis saber Y curioso Que no hay más Voces Más diálogo De ascensiones No lo habrán metido Todavía en el juego Es decir Que no podremos Seguir ascendiendo A lo mejor No lo sé No habrán capeado Bueno Esta está ascendida Y subido El nivel Suyo De personaje Nivel de arma Eh Pues sería con esto Que obviamente No tengo Si no he tenido Me ha costado la vida Reunir para esto Y esta ni la he subido Esta si Pues imagínate Como para subir ahora El arma Con eso O sea Ahora voy Cojo El nivel Voy a estar Como dos semanas Para subirlo todo Estoy extendiendo Las aplicaciones Pero es que es necesario Esta por ejemplo No la puedo ascender Porque me faltan Seis Objetos Que se sacan De los bosses De su boss Específico Que era este objeto Así que eso Pues está Para luego Vale Pues nada Seguimos más adelante Y seguimos con miedo No voy a ponerme ¿Qué está esto aquí? Bueno lo hago luego Lo de esto Lo hago luego Ah no Es de esto Digo lo hago luego Pues si estoy aquí Y lo liberamos Ah no Que hay otro Del otro lado A ver Perfecto Habéis dado cuenta Que ahora no salen rojos Sino que salen amarillos Pero yo No llevo En el equipo A la otra No me gustan Que me hablen Cuando estoy Combatiendo Porque si no Vale Ha dicho Que necesitamos Una forma De bloquear Las espinas Hay que recordar Que nosotros Podemos trepar Y esas cosas Hostia Se ha caído El otro Tenemos que volver A subir Seguramente Vale Aquí hay muchas cosas De Que desbloquear Aquello es Y yo no sé Si esto es Solo luz O le tengo Que disparar No Pongo el otro Anda que si pillo Esta nivel 60 Bueno Y donde está Y donde está Su cosa Y donde está Su piedra Allí Vaya Puzas Más Intrincados No 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 lo pilla Porque no lo pilla Pues nada He pensado Digo Me pongo aquí Le doy a la T No tendrá que dar Automáticamente O sea Automáticamente Manualmente Yo No me deja No me deja No llega Tendrá que subir El agua Ahí que han partido Más Ya que han cerrado Hey Oh Pongo el agua Pongo el agua Tendrá Pongo el agua Tapred Y Me Ah, vale, hostia Berina, curame Claro, ahora han pasado los combates De ser facilísimos A ser muy difíciles simplemente por la diferencia De niveles, y como no he Podido farmear el resto de ingredientes Para poder ascender a los personajes Porque No me ha dado O sea No ha dado tiempo Es que estos objetos Es con energía del juego O sea, eso se va rellenando con el tiempo No puede subirlo todo Está intentado subir dos equipos para lo de la torre Y no Ni uno ni otro Están bastante subidos pero no enteros A ver, leer Suprima lo va a leer O sea, porque me ponga a leer cosas importantes No Lo relleno O sea, lo relleno O sea, lo relleno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debo encontrar a la centinela lo antes posible. Extraemos de la misma fuente el poder. Salvarla significa salvarme. Tienes que luchar contra la centinela. ¿O es eso lo que está diciendo todo el juego? ¡Ay, Dios mío! Si no hay otra opción. Venido a retroceder. Si yo lucharé para proteger a la centinela y defender a Jinxou. Se puede perder una vida pero muchas serán salvadas. Si eso garantiza la seguridad de todos, no me importaría en absoluto. Es muy cliché esto. Esto ya se ha visto en muchos animes y tal. Pero bueno. Estoy aquí para luchar por alguna oportunidad de supervivencia. No importa cuán mínima pueda ser esa oportunidad. Que no quiere morir. Te ayudaré. Te ayudaré. Gracias. Gracias. Nada la gracia. Yo recuerdo que estamos en medio de un puzzle de la hostia. Gracias. Muchas gracias. Resonador. Me aseguraré de que salgas a salvo. Gracias. Mi maestra Chanly me dijo que ambas somos indispensables para resolver la crisis en el monte de firmamento. Sé que tiene una conexión especial con nuestras centinelas, por lo tanto, también necesito tu apoyo en mi decisión. Va, Oge, cuenta con nosotros. Me dejaron mover la cámara, gracias. Bueno, pero el resto del puzzle, porque ya llevo una hora y pico, va a ser mañana, en el próximo capítulo. Porque si no, esto queda demasiado largo. Hay que ir dosificando. Si te gusta, dale a like, suscríbete y comenta. Hasta luego. ¡Gracias!